Quiero que se siga viviendo en un estado donde haya seguridad y donde haya paz. Quiero que sigamos viviendo en un estado donde nuestros valores de civilidad, los valores que como yucatecos compartimos, no se vayan perdiendo ante el crecimiento y el desarrollo que se va teniendo. Fortaleceremos y llegaremos a 20 mil comités de policía vecinal. Van a contar con herramientas tecnológicas para cuidar del entorno en el que nos encontramos, haciendo un total de 40 mil cámaras para todos aquellos vecinos y ciudadanos que se sumen también al cuidado que estamos haciendo dentro de nuestro propio estado. Saber que entre nosotros nos cuidamos nos va a permitir a todos nosotros tener la certeza de que el futuro va a ser promisorio. ¡Gracias!